Una jornada de mucho encuentro, mucha recreación, mucho deporte para el barrio de Tiro Federal. Estamos inaugurando la obra civil, el edificio de La Pileta. En esta instancia, los vestuarios, la oficina de admisión, todo lo que tiene que ver con el depósito, maquinaria, la climatización también del agua y por supuesto, algo que teníamos muchas ganas, que eran las canchas de beach volley y de beach handball. Un deporte que hasta hace ahora teníamos nada más volley y handball en la ciudad de General Roca y teníamos muchas ganas de incursionar en los deportes de arena. También atrás mío se suman una cancha de fútbol 5, una cancha de fútbol 11 y enfrente teníamos todas las ilusiones y llegamos a tiempo con el Paseo Maipú, la extensión del Paseo Maipú, con un multijuego, con veredas, con rampas de acceso, también con una forestación increíble, 140 ejemplares para más sombra, para más verde, para mucha más acción para mis vecinas y vecinas. También tenemos una novedad, mesas de ping-pong, mesas de ajedrez, el playón que ya todos conocíamos y riego por aspersión, porque ahora apenas termina la inauguración, arrancamos con el césped. Tenemos muchas ganas de que sea verde, que los chicos y las chicas puedan disfrutarlo día y noche y por eso tuvimos una linda inauguración. Gracias a los vecinos y vecinas del barrio que nos están acompañando una vez más para que Roca no se detenga, para que Roca siga en acción. Y por supuesto, gracias a mis compañeros y compañeras de la municipalidad, que dejaron todo para que esto esté hermosísimo. Así que, seguimos en acción.